Hola, mi nombre es Mauricio Campo y en estos videos de Colombia Bacana queremos mostrarle lo más bacano, lo más bonito de nuestro país. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar sobre esa gastronomía y sobre esas cosas maravillosas que hacen en nuestro país para comer. Sobre todo muchas de ellas con productos muy propios nuestros. Por ejemplo, el sagú. Si no saben qué es el sagú y qué se puede hacer con él, este video es para ti. Una de las tantas actividades que se pueden hacer en Chipaque es degustar de sus productos, muchos de ellos que han pasado durante varias generaciones. Una de las más reconocidas es doña Irma Lucía Huérfano, quien aprendió de su mamá la preparación de diferentes amasijos. Uno de los ingredientes que lo hacen especial es el sagú. Es una raíz como la yuca. La trabajan, la procesan, la lavan. Eso lleva un proceso bien largo, porque sale prácticamente negrito y eso tiene que hacerle mucho lavado hasta que lo dejan así latito. Y es de buen alimento, libre de gluten, apto para diabéticos. Es un alimento muy bueno. Se nota la herencia de su abuela. Sus manos ya tienen la medida exacta. Yo vi en televisión a una señora haciendo almohadas. La almohada la pesaba, la pesaba. Y yo, ¿para qué la pesa? Entonces yo llegué y le dije a mi hijo, cada almohada que te saque, este me va. Y salían todas iguales, todas iguales. ¿Al ojo? Al ojo, sí. Pero esa no es toda la garantía del reconocimiento de sus productos en el pueblo. Yo creo que todo hay que ver la calidad a las cuajadas y quesos que me traen los campesinos de aquí en las veredas. Yo soy muy exigente con los quesos de la cuajada. Porque tienen que ser fresquitas, limpiecitas, porque eso hay de toda clase. Su hijo Sebastián es uno de los que continuó con la tradición. Pues toda la vida, conociéndolo desde que estaba yo, nada, mi mamá ya sentía el sabor, sentía el amor hacia lo tradicional. Porque siempre uno se siente orgulloso de que le digan, uy, esto es muy rico, lo que ustedes preparan es único. Pero doña Irma y Sebastián, ¿ustedes cuáles prefieren? Los calentanos y las rocas. No, todo, 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 pero pues igual, o sea, digamos así, la que yo sigo bueno, bueno, son las jarepas de sabú, las que acabo de sacar. Descríbanos, ¿qué es lo que siente uno de comer una jarepa de sabú? Pues es que se siente el queso crujiente y por fuera la cascadita dura, no, eso no, eso es una delicia. Y esta es la invitación para que se den una pasadita por chipaque. Y principalmente pues que vinieran a probar aquí el sabú, que pues es, digamos, lo que más marca en el pueblo. Y pues nada, que vengan a visitarnos y que coman todo lo que puedan. Algo queda claro de este municipio ubicado a 14 kilómetros de Bogotá. Aquí se viene a sentirse como en casa y a disfrutar de su gastronomía. Colombia bacana, un país mágico por descubrir. Chipaque queda muy cerca de Bogotá en la vía que va hacia Villavicencio por el Llano. Así que si algún día desde Bogotá usted quiere ir a chipaque, no se le olvide comer ese delicioso pan de sabú. O si usted va a Bogotá también de visita, pues pégase la rodadita, es muy cerca y seguro va a quedar encantado. ¿Cómo lo quedamos nosotros? Chao.